¡Patrón, patrón, patrón! ¡Ahí vienen los jugadores bajando la sierra! Ustedes no se preocupen, hombre. Sigan levantando la cosecha. Que por algo soy el patrón. Y que me siga tocando la banda caliente pedazo. ¡Venga! ¡Venga! En el tiempo de la voz, ahí andamos en blanco. Que los muertos en la sierra, donde les arreglamos. ¡Venga! Yo toco mis propias leyes y toditos la respeto. Por algo soy el patrón. Y quiero que todos sepan que nunca me he agarrado. Porque me sobra mi besa. ¡Venga, derecha, liga! ¡Venga, pero! ¡Voraje, oraje! ¡Vamos, vamos, por acá! Mi gente y yo conocemos todos los dos de las fronteras. Por donde pasan las cajas. Que bajamos de la sierra. En trocar de doble fondo. Y ni sospechar sin miedo. Siempre estoy al pendiente. De lo que pueda pasar. Andando en el contrabando. Si nadie puede desconfiar. Hay que hay dos cuernos de chivo. Puñosos por disparar. Puñosos por disparar. Al llegar la temporada. Le reparto del montón. Cerro Andilla y Tres Verdes. Allá por el malecón. Y al jurídico guerrero. Allá radica el patrón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!